Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa, a su casa, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les traigo un video que me han estado pidiendo mucho, que yo sé que ustedes están esperando, que yo sé que ustedes quieren ver. Y es el video del house tour. Yo les he mostrado la casa, pero no se las he mostrado a detalle, no se las he mostrado bien, no les he explicado dónde está cada cosa. No les he mostrado cuáles han sido los verdaderos cambios que hicimos aquí. Yo les mostré cómo estaba la casa anteriormente, ya ven que pues estaba con unos colores muy fuertes y tenía muchísimos colores. Ahora pues ya hemos hecho muchos cambios, no se los he querido mostrar porque los estaba guardando para este video. Entonces, bueno, principalmente quiero decirles que aún nos falta por remodelar el patio. A ese no le hemos hecho todavía nada, sentimos que podemos esperar otro mes más mínimo para pues juntar y arreglar lo que se tengan que arreglar acá. También el cuarto de Braulio, ya ven que tenía un azul, como azul rey. Él lo que ya quería era venirse y él me dijo, ¿sabes qué mamá? Es mi color favorito, déjamelo azul. A mí no me gusta, así se lo dejamos porque él ya quería venirse, ya no queríamos esperar más. Ya ven que tardamos aún así como 10 días en arreglar la casa para podernos venir, para no venirnos. Y que la casa estuviera todavía con muchísimos detalles, pues poder vivir a gusto. Entonces, él ya no quería esperar más. Mis piensos son obviamente remodelarlo, no me gusta con ese color. Pero tampoco estaba tan horrible. Entonces sentimos que podíamos esperar también. Estoy pensando en comprarle un papel tapiz para tapar ciertas cosas. Él quiere que se lo decoremos de voz, de Toy Story. Entonces, pues no sé, yo se los voy a mostrar ahorita tal cual está todo. Igual ustedes ya saben, en el transcurso de todo el tiempo que yo les grabe, pues yo les voy a mostrar cualquier cosita que hagamos diferente. Cuál sea lo que vamos a cambiar y todo eso. Yo les voy a mostrar todo. Entonces, pues nada, bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo house tour. Estoy muy emocionada por mostrárselos y muy contenta de estar aquí, de la oportunidad de tener esta bendición. Porque para mí es una bendición de Dios el poder vivir en una casa un poquito más amplia, un poquito más grande. Si eres nuevo en el canal, bueno, te invito a que veas mis videos pasados y mi primer house tour. Que también se lo voy a dejar en la cajita de información para que vean en la casita en la que yo vivía. Para mí esto es un casonón. Para mí esto es algo muy grande y es suficiente. La verdad, estoy muy contenta. Y pues ya puedo decir que es todo una casa. Porque la verdad aquí sí es todo una casa. Entonces, pues nada, ya no es un cuartito. Ya es una casa. Porque me dijeron, piensa en grande, no digas la casita. Entonces aquí ya es mi casa y pues también su casa. Ya saben que ustedes son parte de mi vida. Ustedes son parte de mi familia. Entonces esta es mi casa, su casa. Entonces, pues nada, vamos a comenzar con el house tour. Oigan, y antes de comenzar aclarando. Aún nos hacen falta cosas. Y ustedes ven cosas que no están bien acomodadas. Hoy es miércoles y yo llegué aquí el día lunes. Entonces apenas tengo estos días acomodando. Han sido días bien cansados. Porque han sido días de que nomás no se terminan las bolsas. Si ustedes ven cosas que a lo mejor por ahí no van. Pues apenas tengo tres días aquí con hoy tres días. Y si ustedes tienen algún consejo, una recomendación. Déjenmelo en los comentarios. Yo los leo. También no tenemos sala y comedor todavía. No me quise traer lo que tenemos allá. Porque yo estaba muy viejito y maltratado. Y la verdad yo dije, ay no, mejor me espero a que podamos comprar otra sala, otro comedor. Mi suegra nos hizo el favor de prestarnos una mesita de madera. Y es la que estamos utilizando. Pero esperamos pronto poder comprar la sala y el comedor. Al igual, ustedes van a estar en todo eso. Entonces, pues ahora sí, sin más que decir. Vamos a comenzar con el house tour. Esta es una casa infonavit también. Pero de tres cuartos. Entonces, pues se las voy a mostrar. Ok, bueno, voy a comenzar por mostrarles aquí afuera. Tenemos esta cochera. También tenemos este pedacito de acá. Miren. Tenemos este pedacito de acá al entrar de la casa. Nada más que todo esto no lo hemos pintado. También tenemos que pintarlo y remodelar toda esa barda y todo eso. Pero bueno, eso es lo que tenemos al entrar de la casa. Y acá pues ya está la puerta. Y bueno, al entrar de la puerta, vemos que está aquí la puerta. Y al entrar, aquí tenemos luego, luego lo que es la cocina. La cocina está obviamente más amplia que la que tenía. La verdad para mí está más que bien. Esto está muy bonita. Tenemos una ventana al lado de la puerta. Y de ahí nos pasamos a lo que viene siendo la cocina. La cocina, bueno, tiene esta parte de acá arriba donde están las alacenas. Tiene como semi cocina integral. Déjenme prender la luz para poderles mostrar mejor. Así es como está la cocina. Quiero que vean. Así está por fuera. El refrigerador pues lo dejamos ahí. Por ahí pusimos la sillita periquera de Gian. Por ahí pusimos también algunas cosas. Y al entrar a la cocina, pues vemos que ya tenemos tarja para lavar los trastes. Aquí pusimos la estufa. Aquí está el del agua. Al entrar, bueno, están estas alacenitas. Que bueno, están más que bien para mí. Ya como de algunas cosas. Quiero que vean cómo están las alacenas. Está toda esa parte con alacenas. Y pues ahí pude guardar bastantes cosas. Esa área como del horno. También tenemos aquí otra ventanita que da para la calle. Pues yo estoy muy feliz por ya tener tarja. Está un poquito como manchada de ahí. Pues eso ya con las lavadas espero írselo pudiendo quitar. Como les digo, ahí mi estufa sí me la traje. Y pues muy contenta por tener esta cocinita, la verdad, más amplia. Ya ven que la que tenía, pues era una cocina muy pequeñita. Pero esa es la cocina. Está al entrar, luego, luego, está la cocinita. Está muy bonita, de buen tamaño. Está perfecta. Después tenemos todo ese espacio que es lo que viene siendo la sala y el comedor. Como les digo, aún no tenemos ni sala ni comedor. Tenemos esa mesita que es prestada. Y pues esa nos está funcionando ahorita bastante. Es un muy buen espacio para poner una buena, una bonita sala aquí. Y al igual un bonito comedor. En esa pared pusimos nuestra tele. Ya ven que teníamos la tele ahí sin abrirla. No queríamos hacerlo hasta llegar a esta casa. Y ayer vinieron unos señores y nos la instalaron con un soporte. No sé si se alcance a ver, pero bueno. Tiene un soporte. Entonces al entrar de la casa está todo eso. Realmente entras a la casa y ves la sala y el comedor. Pero todo es un muy buen espacio. También quiero que vean que pusimos la casa en color blanco. Y nada más dejamos esa pared gris. Porque solamente esos son los colores que queremos tener aquí. Blanco, negro y gris. Y así es como se ve la casita de este lado. Y de este lado pues todo este espacio que tenemos ahorita sin nada. Porque pues hasta que compremos la sala y así. Pero se ve súper bonita la verdad. Muy muy diferente a cómo estaba. Y bueno, después podemos ver que tenemos un cuarto por acá. Porque esta casa tiene tres cuartos. Y este cuarto va a ser el que va a ser mi cuarto. Ahí solamente tenemos nosotros lo que es la cama. Está un poquito descendida porque Gian estaba dormido. Pero ahí nada más tenemos la cama. No tenemos nada más. Este cuarto les voy a dejar una foto de cómo estaban los colores que tenía. Y pues para que vean el después del cuarto. También solamente es gris y blanco. No queremos poner nada para no sentir como que tengamos cochinerito o tilichero. Entonces queremos que quede así libre. Sin nada. Fíjense, estas iniciales son las que utilizamos para decorar el día que nos casamos. Y todavía están vivas. Y son de unicel o hielo seco o algo así. Entonces pues sí. También tiene una ventana este cuarto. Y quiero que vean. Nuestros planes para este cuarto es únicamente agregar aquí una televisión. Que compremos en un futuro. Y en este pedacito de acá queremos poner un tipo banquito. De este mismo material. Y poner unas repisitas flotantes para poner nuestras biblias. Y listo. Eso es lo que tenemos pensado para este cuarto. Pero sí. La verdad está súper bonito. A mí me gustó mucho cómo quedó con estos colores. Me encantó cómo se ve. Y pues sí. Al salir de este que es pues mi cuarto. Está este. Esta bardita. Esta pared. Y entramos al segundo cuarto. Que es el cuarto de los niños. Quiero que vean que ellos ya tienen su propio cuarto. Aquí va a dormir Jean. Y aquí Braulio. Este es el cuarto que les comentaba. Que pensamos poner como papel tapiz. En la pared esta de acá. Pero bueno. Ellos. Ya pusieron sus juguetes por acá. Yo lo dejé a Braulio que pusiera los juguetes como quisiera. Como les digo. Tenemos tres días aquí. Ya después me pongo a acomodarles bien. Aquí les tengo sus botellitas de agua. Aquí tienen ellos sus juguetes. Braulio aquí tiene lo que es para colorear. Y así. Entonces pues me parece que se ve bonito. Braulio ya tiene lo que es una cama individual. Ya tiene su colchón. Todo. También este cuarto tiene una ventana. Y de este lado pues la camita de Jean. También les voy a dejar una foto de cómo estaba cuando llegamos. Este no tiene mucho cambio. Pero igual. Pues ya se ve un poquito más acogedor. Aquí Braulio. Ya me llenó de calcamonías. Pero este es el closet de Braulio. Nada más es de puro Braulio. No quise encimarle la ropa de Jean. También aquí. Porque ambos tienen mucha ropa. Entonces. Y va a ser el mismo cochinero que teníamos allá. El mismo encimadero de cosas. Entonces. Por esa razón. Este closet es únicamente para Braulio. Todo. Todo esto es de Braulio. Los cajones solamente de Braulio. Ellos sí tienen una televisión aquí chiquita. Aquí arriba. Pues ya están sus toallas. Y algunas cosas. Pero sí. El de los zapatos. Ese sí. Bueno. Están los zapatos de Gael. Y abajito. Mero abajo. Están los de Jean. Entonces. Pues sí. Pero este es únicamente closet de Braulio. No le quisimos meter más. Para que no se hiciera lo mismo que ustedes ya saben. De ese lado. Pues ellos tienen una silla mecedora. Entonces. Pues mis niños ya van a tener su propio cuarto. Está bastante cómodo. Y ellos están felices de estar aquí. Aquí se la pasan jugando. Y pues. Ellos ya tienen su espacio. La verdad. Jean. Vean. Ha dormido conmigo. Braulio sí ha dormido aquí. Pero vean. Qué bonito. Pues les quedó su cuarto. Les hace falta decorar. Y demás. Otras cortinas. Pero pues para comenzar y tener tres días aquí. Siento que es más que bien. Al salir del cuarto de los niños. De este lado enfrente está lo que es el baño. Les voy a mostrar. En el baño. Los cambios que hicimos. Fue cambiar la regadera. Pusimos esa regadera. El lado de la. Bueno. De donde nos bañamos. Está pequeño. Ese lado. Pero más que bien también para nosotros. Ese es el lado donde nos bañamos. Y pues de este lado está lo que viene siendo la taza. La taza la pusimos nueva. Porque la que estaba. Estaba algo quebrada. Entonces esa la cambiamos. Y la pusimos toda blanca. Porque también era como rosita. Y pues bueno. Ese es el baño. Al salir del baño. Tenemos. Este espacio pues para lavarnos las manos y así. Este también fue una de las cosas que compramos. Si ustedes vieron desde un principio. Bueno pues. Pues. Estaba todo quebrado. De hecho vean. Tuvimos que tumbar el que estaba aquí. También les voy a dejar una foto de cómo estaba antes. Y cómo está ahora. Pero sí. Ya tenemos este mueblecito. También está ese espejo. No lo he limpiado bien. No me juzguen. También todo esto lo pintamos en los tonos en los que va la casa. Y pues nada. Aquí vamos a meter rollos y demás. ¿No? Creo que ya tenemos cositas. Vean. Ya tenemos cositas. Ay. No quería que ya enviara. Ya tenemos ahí pues este que siento que se ve súper bonito. Y pues al salir de acá del último cuarto. Así es como se ve la casa. Y pues nada. Este lo cambiamos. Ya pude utilizar este que yo tenía allá que no pude utilizar. Ya tiene jabón para lavarnos las manitas. Y pues nada. Siento que se ve súper bonito este espacito del baño. Y bueno. Después de lo que viene siendo el baño. Tenemos el último cuarto. Ustedes dirán. ¿Qué hiciste en el último cuarto? Pues el último cuarto lo dejamos como un closet. Para ya no tener nosotros ni ropa en nuestro cuarto. Para que no se hiciera. Pues como les digo. Un montonadero de cosas. Dejamos el último cuarto como closet. Y mi papá nos acomodó las repisas que nosotros teníamos allá en la otra casa. Y vean qué bonito quedó al entrar del cuarto. Es lo primero que se ve. Miren aquí está la puerta. Entras. Y vemos el closet. Dejamos ese espacio para mí. También esa repisa es para mí. Arriba pues puse mis zapatos. Y todo enfrente es para Fer. Ya saben que él tiene también muchas cositas. Mi cocina ya ven que era esta blanca de por acá. Pues ya quedó para decorar aquí. O más bien para que nos sirva para guardar cosas. Les voy a mostrar un poquito de cómo dejé aquí lo que es mis cosméticos. Después les muestro más a detalle lo que es el closet. Acá puse mi ropa interior. Mis pijamas. Y pues nada. De este otro lado que ahí está la puerta. De este otro lado. Este espacio es únicamente para Gian Fernandito. Ya ven que les dije que no querían en el cuarto de Braulio que estuviera también lo de él. Porque tiene muchas cosas. Ese mueble pues ya lo teníamos en la otra casa. Fer lo pintó. Lo adaptó. Y quedó perfecto aquí. Siento que se ve bonito. Y ahí quedó lo de Gian en esa repisita. Arriba yo puse mis bolsas y unas botas que ya no me copiaron allá. Pero acá, bueno, quedó todo lo de Gian. Aquí le digo a mi mamá que yo quiero tener libre. No quiero tener nada de cosas. Esto porque ya no ocupo de a tiro. Esta ropita. De este lado tenemos como un tipo botiquín con medicinas como paracetamol y así. De este lado pues ahorita está este boiler porque aún no lo han instalado. Este es automático o semiautomático o algo así. Aún no lo ponen. Pero pues no debería de ir aquí. Ya que lo instalen pues ya. Ya no va a estar ahí. Y pues así es como se ve al entrar a este cuarto. Vean. Ya me tiraron ese bono. Bueno, al entrar de este cuarto así pusimos aquí esta cajonera. De este lado pues hay unas cosas mías que ya no me caben. Mi aro de luz que ya no sirve. Y pues ahí pusimos el ventilador. Pero así es como está el último cuarto. La verdad, pues está bastante amplio. Miren, les voy a mostrar. Está bastante amplio y quedó libre prácticamente toda la parte de acá. No se ve tirado. Se ve bien organizado. Todo esto nos ha costado mucho a mí y a mi mamá. Pero ya quedó bonito. Miren, quiero que vean que ya quedó muy bonito el cuarto. Que como les digo es el último cuarto. Y bueno, les digo que al salir de este cuarto ya tenemos lo que viene siendo el patio. Este patio no lo hemos remodelado. Aún nos hace falta muchos detalles de este patio. Pero bueno, así es como está ahorita por el momento. Con este amarillo que está bien fellito pero luego lo queremos cambiar. Ahí ya quedó lo que viene siendo mi lavadora. Pues no tengo repisas para los productos y los tengo ahorita así. Pero vean, así es como está el patio que está al salir del clóset. Que miren, también tiene esta ventanita que no he limpiado las ventanas. Pero así es como está el clóset. En esta parte de acá, bueno, todo eso es lo que se ha utilizado para pintar y arreglar. Tengo esa ropa sucia que tengo que lavar. Y esas cajas que también no les he encontrado cómodo. Pero así es como está el patio. Ya es prácticamente lo último de la casa. También tiene su puerta. Y como les digo, pues está aquí luego luego. También está de buen tamaño el patio. No se me hace tan pequeño. Y tampoco se me hace tan grande. O sea, está perfecto para nosotros. Entonces, pues sí, aquí está el patio. ¡Vamos! 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 Y pues nada amigos, esta es nuestra nueva casa, su casa. Aquí es donde vamos a estar viviendo. La verdad estamos muy felices y muy contentos de tener la oportunidad, de haber tenido la oportunidad de vernos cambiado. Estamos muy, muy contentos y muy agradecidos con Dios. Y pues nada, no quería pasar esto sin mostrárselos, sin compartírselos. Porque ustedes siempre han sido parte de esto. Siempre me han animado y siempre me decían que por qué no me cambiaba de casa. Que buscara un lugar mejor, más amplio. Bueno, gracias a Dios ya lo tenemos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por, bueno, haber estado conmigo todo el tiempo que estuvimos en esos dos cuartitos. Gracias por siempre ver mis videos, a pesar de que pues yo les mostraba lo que más podía de mi casita. Y el día de hoy, bueno, pues bendecidos con esta nueva casa que está más grande. Y pues nada, este fue el house tour. Así es básicamente nuestra casa por ahorita. Hay cosas que queremos cambiar. Hay cosas que queremos remodelar. Queremos obviamente un comedor, una sala. Pero pues todo con calma. Y suelo pronto poderles mostrar un video donde les diga que ya compramos algo. ¿Qué pasó, mi amor? Entonces, pues nada, mis niños andan muy contentos. En la tarde se salen y juegan un ratito. Los saco, obviamente, hasta al pendiente de ellos. Y pues estamos felices. Entonces, pues nada, hasta aquí voy a estar dejando este video. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les haya gustado mucho. Y si Dios quiere, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.